Saludos Saludos La izquierda de la fuente Forum Aquí se grabó el final de la película de Inspiración Con Bárbara Mori Y vamos a tomar una brisa Aquí vamos a ver Un lado derecho No va a hablar para nadie No muy bien Sobre la moja un poquito Y tengan cuidado con sus cámaras Ahí de mi lado derecho ¡Vamos! Luego vuelve a esa agua, y estas aguas son curativas ya que están conectadas con el drenaje de la ciudad anteriormente hasta aquí llegaba el paseo con una distancia de 300 metros de Museo Victoria en este lugar ya que nos encontramos en una embarcación, vamos a darle un saludo se va a alegrinar a esta rediñosa en agua y eso lo damos en la embarcación de la izquierda que se vea, saluda que se vea que se vea que se vea ¿que? ¿si? mamá tengo un tío ¿no? explicales ¿Cuándo te salió? No, mamá A ver, salió a tu gordo Paseo de Santa Lucia De Macroplaza a Puntidora Estamos en Puntidora pero en un baico, mirenlo Paseo de Santa Lucia ¿Dónde? Paseo de Santa Lucia Paseo de Santa Lucia La ciudad de Monterrey tuvo tres intentos de fundación La primera fue en el año 1577 por el capital Alberto del Canto Segundo intento en 1582 Luis Carvajal y de la Cueva Tercero y definitivo Diego de Montemayor El 20 de septiembre de 1596 Hace 421 años de la fundación de la ciudad El estado de Nuevo León tuvo su primer gobernador que fue elegido mediante el voto Adiós Tiene por nombre José María Pará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!